Es importante tener presente que prácticamente todos los tipos de régimen político desarrollan, yo creo, un estilo de formación y un estilo de educación. En el fondo, un estilo de formación de sus miembros futuros o de sus ciudadanos, si se trata de un Estado republicano, democrático, en fin. Entonces, ahora, en el caso de Chile, yo creo que esas opciones o esos proyectos de formación de miembros jóvenes, digamos, de la futura sociedad política, tienen mucho que ver con el tema de la república, con el tema de la creación de la república. Y hay toda una tradición teórica, digamos, que subraya que para la formación de una república y la formación especialmente de una república democrática, la educación cumple un papel central porque tiene que formar a los ciudadanos de la república democrática y tiene que formarlos, además, pensando en que en la república y en la democracia el tema del interés público es muy importante, del interés general, del interés común. Y eso no es espontáneo, sino que se forma, tiene que formarse, tiene que trabajarse con la comunidad, no es algo que se pueda simplemente presuponer. Entonces, por eso la educación tiene un papel como muy central en si es que se adopta una forma republicana y democrática de gobierno o de política. La educación está desde el inicio presente a nivel constitucional, o sea, a nivel de las declaraciones fundamentales de un Estado, por así decirlo, de lo que va a ser una sociedad política, ahí está el tema educacional. La educación es un tema preferente del Estado y eso está en la Constitución desde los proyectos constitucionales de 1811 hasta 1828 y después, incluso en la Constitución del 33 en el siglo XIX. Y eso sigue con la Constitución del 25. La Constitución del 80 opera ahí un quiebre, pero de eso vamos a hablar después. Aunque tampoco el tema de la educación simplemente es dejado, porque también está presente a nivel constitucional en la Constitución del 80. Y eso refleja la importancia que se le da desde el sistema político. A nivel de instituciones, suponte tú, dos instituciones que se crean relativamente bastante temprano en la evolución política de Chile, muestran esa importancia. En primer lugar, en la creación del Instituto Nacional, que data de 1811 y que se hace real el 18, el 19, pero que está desde el inicio. Y ahí contribuyen los políticos y los dirigentes políticos más marcantes de esa época, como Juan Egaña, o Camilo Enríquez, o Manuel de Salas. Ellos son los que están, o sea, los dirigentes políticos centrales de la República están pensando en cómo institucionalizar la educación, bueno, la prensa también, pero sobre todo la educación. Y después, la creación de la Universidad de Chile, 1842, Andrés Bello, el primer rector que es también como el intelectual tal vez más importante de la primera mitad del siglo XIX, sin duda. Entonces, eso yo creo que eso tal vez es una muestra de la centralidad de la importancia de la educación en Chile, desde su fundación en la República, digamos, chilena. En primer lugar, claro, el tema de la educación es un poco la formación de ciudadanos, la formación de los ciudadanos, que es un tema central. Pero esta formación de ciudadanos, sobre todo a partir de los años 30, de 1830, digamos, con los gobiernos conservadores, tiene un énfasis bastante más fuerte en la formación de las elites, en la formación de las elites de la República, por así decirlo. Y se instala, sí, en la educación un sistema dual, en donde la educación superior y la educación secundaria y el gran esfuerzo del Estado va hacia la formación de estas elites y donde la formación educacional de las clases populares queda muy postergada. Y esto incluso hasta comienzos del siglo XX, esto es algo que se refleja muy bien en lo que significó en la práctica estos proyectos que le dan a la educación tanta centralidad. Porque la centralidad que tienen es más bien formar un sistema educacional secundario, superior, de calidad, por así decirlo, pero donde la educación del pueblo queda muy postergada. Entonces ahí, por ejemplo, hay una... Ahora, eso tiene que ver con que la constitución y con que las ideas políticas de esa época son sensitarias también. Es decir, son ciudadanos y participan en política los que tienen propiedad, los que tienen alguna forma de cultura avanzada y propiedad, en fin. Y eso se refleja en la educación. La educación apunta a la formación de esas elites y no a la formación de las personas que no son ciudadanas, o que no van a ser ciudadanas. Otra tensión es con la formación de las mujeres, que también es tardía en el caso de los proyectos educacionales chilenos. Es, digamos, de los años 70, 80, del siglo XIX. Entonces también ahí hay otra tensión. Una tercera... Bueno, la primera tensión, decía, es con las clases trabajadoras, pero eso no mejora realmente hasta el siglo XX, cuando se implementa la ley de obligación escolar, la ley de instrucción primaria obligatoria. El problema de la educación popular tiene que ver con los temas de la instrucción primaria. Y entonces la primaria solo se hace obligatoria en 1917, creo, 20. Y todo el siglo XIX, entonces, es algo que se incentiva realmente muy poco. Y la educación de las mujeres es algo parecido, digamos. También tiene fuerza solo a fines del siglo XIX en adelante. Y, bueno, persisten todavía otras tensiones. Por ejemplo, la relación entre la educación y los sectores, por ejemplo, populares, indígenas, supongo tú. Eso también es algo que es una zona de tensión. Y esto es reconocido por los intelectuales, por los dirigentes políticos de esa época. Por ejemplo, uno de los dirigentes políticos que insisten más en esta necesidad de realizar la república de verdad en el campo educacional es Recavarren. Entonces hay tensiones, ciertamente, pero el proyecto, sobre todo en el siglo XX, tiene sobre todo un estilo, digamos, de ampliación. De ampliación de la inclusión, con los gobiernos radicales, después con la reforma de la democracia cristiana en los años 60, con la unidad popular, el modelo está en pleno desarrollo y crecimiento, por así decirlo. Y sigue teniendo como este norte, digamos, republicano de formación ciudadana. O sea, no solamente de instrucción, sino que también de hacer posible, bueno, precisamente, no solamente a través de contenido, sino también a través de experiencias, por así decirlo, de inclusión y de participación de distintos grupos sociales en las escuelas, el ciudadano futuro, que no va a ser solamente de una sola clase. Pero esto es algo que va desarrollándose lentamente. Es curioso, la primera escuela de formación de profesores no es, por supuesto, el Instituto Pedagógico, sino que es la escuela normal de preceptores, que dirige Sarmiento, y que se crea más o menos también en forma paralela a la Universidad de Chile. Es la escuela normal. Pero esa escuela normal tiene una vida de desarrollo bastante lenta, por así decirlo, y que va siguiendo el escaso progreso que se hace en educación popular en Chile. La formación del Instituto Pedagógico, en cambio, es la formación de los profesores secundarios. O sea, se inserta un poco dentro de esta lógica, según la cual a lo que se le da primacía, por así decirlo, es a la formación de las élites. Ahora, las élites en este momento se preocupan de que su mensaje quede no solamente en la educación superior, sino que pase también a los jóvenes, digamos, que están cercanos a ser ciudadanos, por así decirlo. Ahora, ¿por qué la preocupación? Y eso es el debate de formación del pedagógico, porque en 1888 la Iglesia funda la Universidad Católica. Entonces, la Iglesia es el gran competidor, por así decirlo, del Estado en este momento, en términos de formación moral, de formación educativa, en fin. Y entonces, el Instituto Pedagógico viene un poco a refrendar la idea de que esta formación, un poco de las élites todavía, tiene que ser preeminentemente una formación pluralista, democrática, y no solamente una formación con un compromiso religioso. O sea, la formación del Instituto Pedagógico yo la veo inserta en los debates entre la Iglesia y el Estado. Y reflejan de alguna manera también, porque no hay la misma preocupación por escuelas normales de profesores primarios, reflejan un poco también todavía este estilo elitista del siglo XIX. Sobre el quiebre que significa el despojo, podríamos decir, la marginación de la pedagogía, la eliminación de la formación de los profesores en la Universidad de Chile en los 80, y la creación de la Academia Metropolitana. Claro, yo tengo la sensación, no podría responder de una manera exacta de qué son los temas de ese quiebre. Yo creo que, yo tengo la impresión de que ese quiebre se relaciona con el comienzo de una mayor organización de resistencia por parte de los estudiantes, también al modelo de educación impuesto por la dictadura. Es decir, y la resistencia a nivel de núcleos estudiantiles, sobre todo núcleos de estudiantes universitarios, a la dictadura. Yo creo que probablemente ese es el momento de origen, de la idea de separar a la formación de profesores, que es la formación del 80% de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Educación, de la Universidad de Chile. Es decir, de alguna manera entonces, permitir a través de eso un control ideológico, político, mucho más fuerte de lo que va a hacer la gente que va a tener a su cargo la tarea pedagógica. Pero eso tiene que ver entonces, yo creo, a nivel nacional, con los comienzos del desarrollo de un movimiento de oposición a la dictadura más masivo, y eso tiene también una parte muy importante de eso, se juegan en torno a la constitución, o a la organización del movimiento de los estudiantes. De esa época datan, por ejemplo, en la Universidad de Chile, la fundación de las ACU, de las agrupaciones culturales universitarias, en fin. Es eso lo que de alguna manera se quiebra, y eso tiene un protagonismo muy central de la Facultad de Filosofía. Entonces, eso es lo que se quiebra con esta academia controlada por rectores de Pachi y Libertad, por rectores, digamos, y por una policía interior a los campus, terriblemente autoritaria, y con una ideología nacionalista extrema, de la ultra reacción chilena. Eso es un poco lo que ocurre ahí. Ahora, claro, para la Universidad de Chile, eso significa ciertamente una merma gigantesca de su impacto en la sociedad chilena, y su impacto precisamente en la formación de los jóvenes. Entonces, yo creo que, yo diría que la fundación de la Academia Metropolitana tiene un poco ese origen, y tiene entonces como origen el de segregar a esta parte sumamente influyente de la academia, por así decirlo, en la sociedad, que son los profesores, de su contacto con una universidad que todavía seguía siendo algo difícil de controlar, a pesar de los rectores militares, a pesar de las expulsiones masivas de académicos y de estudiantes en el año 73, en el año 76, la Universidad de Chile todavía seguía manteniendo un cierto nivel de autonomía, y que tenía como uno de sus ejes de resistencia masiva en la Facultad de Filosofía y Educación. Entonces, segregando la educación, se buscaba impedir ese efecto, y además, bueno, y de eso resultó una Facultad de Filosofía y Humanidades que era una facultad de élite, una facultad de estudiantes que iban solamente a hacer licenciatura, después se empezó a formar en posgrado, pero estudiantes entonces fundamentalmente cortados de la posibilidad de ejercer un flujo social a través de la biología.